Muy buena gente, estamos en otro video, vamos a jugar a Minecraft Y bueno gente, les voy a mostrar algo Les voy a mostrar esto en las casas Y yo les voy a mostrar caer, pero ¿qué es caer? Es como una cárcel Si yo quiero que vamos, me hago también cuando me encierro acá Y después estoy en la supervivencia, o sea me pongo a escapar Porque si queremos escapar, nos tomamos y nos quedamos muertos Bueno, me voy a poner en la supervivencia Y volvimos gente Volvimos gente Vamos a tirarnos a la piscina Y bueno gente Vamos a Gente vamos a cambiarnos de camas Porque si no se escucha nada No se escucha nada Porque el tío no quiere bajar el volumen Pero bueno, 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 bueno No importa No importa No importa No importa Porque ya nos cambiamos de cámara Ya estamos en cámara Y va Por los que no conocen Mi, mi, mi O sea, mi casa Vayan a los demás videos Que se llama Sor Barrasa Y ahí van a tener todos los demás videos Y ahí van a tener todos los demás videos Estoy en la supervivencia Es cierto Ay no, 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 no Vamos, pasa, pasa No, ¿por qué no me pasa? No No, 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 no Eso es lo siento Eso es lo siento Eso es lo siento Bueno Todo ha sido todo Vamos Vamos Maldito perro, me has destruido todo, maldito perro, bueno, está bien, no pasa nada, pero o sea, vino y me explotó, le voy yo a tu casa, le voy a apretar todo, o sea, espera, porque voy a armar un portal, voy a armar el portal, el portal y para lo que se quiera descargar este juego en un celular o en la play, lo que se puede, se llama luz luz-qui-tero, así, luz-qui-tero 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 estoy en otro mundo, no sé qué pasó y el verdadero, el verdadero, el verdadero lo sé que es que está pasando, estoy haciendo acá me quedo en la casa me quedo en la casa me quedo en la casa, si no o sea, qué tiene que hacer aquí me quedo en el vestido me quedo en la salud ¿lo soy? Me ve que me parecía mucho que se hace. Bueno, no importa, pero lo que sí importa es que no me vea ninguna madura, joder. La voy a seguir a la casa de una vez por todas. ¿Aquella o esta? Esta, esta, esta. Aquella tiene mi puerta. Bueno, en algún video... Algún día la voy a terminar, pero ¿cuántas cosas tengo? Pero ¿cuántas cosas tengo? Pero ¿cuántas cosas hay acá? ¿Cuántas cosas tengo? ¿Cuántas cosas tengo? ¿Cuántas cosas tengo? ¿Cuántas cosas tengo? ¿Cuántas cosas? ¡ americanos! de operan i ok 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 ok, yo solamente voy a probar esto a ver lo que pasa me voy a pelear esto creo que es rarísimo lo que haga, no como que es rarísimo claro pero bueno así son las cositas bueno vamos a entrar a supervivencia y vamos a tratar de sobrevivir aunque sea una noche ah no, solo hacía como que escuchaba pasos, bueno nos vamos a armar como un mini bunker pero vamos a armar un bunker no así ah pero si quieran me lo invito las piernas quedan ahí las piernas quedan ahí así que no me voy a armar mi casa mi bunker y voy a salir de esta arena porque es la arena que no soy bueno y después me aparece y todo y todo y todo y todo y todo una palabra que se llama bola las bolas las bolas las bolas las bolas las bolas y de nada listo chau 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 chau